Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción Son instantes que huelen a podrido A carne, a gusana, a dar Dejo volar mis manos Y el fin del siglo se convuelve Con la pureza de mis gestos Con la pureza de mis gestos El apocalipsis esperado Era esta página El apocalipsis esperado Era esta página En medio de la guerra En medio de la guerra atómica En medio de otras guerras La guerra social La guerra fría En medio de la droga La pólvora La mutilación La muerte La muerte Será silencioso Ha nacido el poeta Ha nacido el poeta Ha nacido el poeta Aquí me tenéis Soy el ejemplo posible En medio exacto De la locura Universal Vivo no padezco de nada Y cuando canto Es una carne A pena La que canta En vivo Y cuando canto Es una carne A pena La que canta En vivo El apocalipsis esperado Era esta página El apocalipsis esperado Era esta página Soy los arrebatos Inquietantes De la lengua Una serpiente Aligerada De su propio Veneno Solo el movimiento De rectación Al infinito De luces perdidas Negros senderos Del silencio El apocalipsis esperado Era esta página El apocalipsis esperado El apocalipsis esperado El apocalipsis Era esta página El apocalipsis esperado El apocalipsis esperado Era esta página El apocalipsis esperado Suave caricia desgarrará, que dejará en la inocente terra que un vecino me dirá. Sonora, resonancia abierta, huellas de libertad. Poesía 2000. ¿Este está en el nuevo disco? No, en el primer disco. Es el lleno de la libertad. Poesía 2000. Grupo Cero explica, simplifica, divide y ama a la libertad. De pronto entró la libertad. La libertad no tiene nombres, no tiene parientes ni estatua. La libertad es feroz. La libertad es delicada. La libertad es simplemente la libertad. Desde el centro neurálgico de la Moncloa, poetas despiertos. En acción. Muy bien. ¿Tienes un poema, Bruce? Sí, es un poema de amenaza. Claro. Ah, porque... Que dice, cumplir 61 años cuando estalla la guerra. Muy bien. Hoy escuché a mi mundo, el mundo donde vivo, clamando por la guerra, por la guerra total. A matar, a matar, gritaban los periódicos. A matar, a matar, decían por televisión. A vengar nuestros muertos, vociferaba el pueblo. A matar, a matar enemigos más allá. Iremos por el aire, iremos por el mar, y por la tierra iremos. Escuchen el compás. Y vi morir una madre de frío en la vereda, esperando a su hijo que nunca volverá. Y una mujer moría, clavada en una espada, que su amante muy joven no supo manejar. Y vi morir reptiles atados a sí mismos. Y vi morir el canto en la voz del cantor. Y mi madre moría quemada por el fuego, cual bruja o hechicera del tiempo del terror. La guerra se ha extendido por mi mundo y el mundo. Al aire libre no vivirá ningún poema. Al aire libre no habrá ningún amor. En las trincheras se hablará de la muerte, y por las noches se soñará el horror. Al alba, el miedo vivirá en la palabra. En los pechos maternos se escuchará el fragor. En el colegio el niño aprenderá a matar, a cuidarse del compañero niño, del maestro, a cuidarse del cielo en su conjunto, hasta del alma, a cuidarse del viento huracanado y de la brisa, del volcán poderoso que vomita fuego y basura, y la pequeña colina perfumada, florecida y abierta. En cualquier pequeño lugar de cualquier patria, aunque sea la nuestra, oscurece, se pliega la montaña, se hace invisible el agresor. En plena oscuridad ya no se sabe quién es el asesino, quién tiene que morir. En semejante oscuridad que produce la guerra, ya no se sabe dónde está la amada, ya nadie sabe dónde anida el traidor. Por eso nos miramos los unos a los otros, presintiendo un culpable en cada humanidad. Nos persigue el delirio de una guerra sin fin. El capitán herido gritaba a las estrellas. Habrá guerra, habrá guerra y todos morirán. Cristianos, musulmanes, ricos y pobres, todo el mundo muriendo por un poco de paz. Todo el mundo muriendo de una vieja moral. La guerra es necesaria, aunque sea fatal. Nada de nada, no puedo escribir nada. Todo el mundo está en guerra y el poema está quieto, detenido, como un preso de guerra, en silencio, como en la esclavitud, caído de dolor, cual torre muerta. Abandonar los caminos trazados. Trazar otros caminos sabiendo que lo que no sirve para matar puede servir para jugar al ajedrez. La vida es como las películas, no como mi vida. Por eso es que las películas me parecen tontas. Cuando estoy en el mundo de las cosas, no tengo que poder siempre. A veces tendré que pensar. La guerra pierde todos sus sentidos una vez iniciada. Los deseos sexuales librados a su propio albedrío producen por la muerte por doquier. Cuando me digo a mí mismo que podré, estoy hablando de otros. Cuando amanezca para el mundo, otros hombres serán mis versos. Estoy en condiciones de escribir mi obra maestra. Una guerra sin muertos, una paz sin locura. ¡Ya vamos a la guerra! Nos dijeron a luchar por la paz. Salir a la calle es caro, dicen los pobres, y eso va siendo su vida. Les habló el amigo invisible. Voy a cantar otra canción. Tengo destinos, tengo soledades, el tiempo, las caricias, la noche, el habla, la sonrisa de los tiempos, el silencio, la noche, la noche, los sueños, melancólicas, el heredad a los muertos. A mi padre enloquecido de amor solitario, sin nada grande que dejar a nadie grande, porque todo lo grande estaba en su niñez. a las orquestas serenas de la tarde, ese bando me han tocado solo por mí. al mediodía bajo el sol de Pompeya. arrabarero, arrabarero, compa, arrabarero, compa, arrabarero, compa, el tango inolvidable. Por eso siempre pienso en volver, la lejanía cada vez más lejanía. Nadie vuelve de su propia vuelta, nadie retorna de su propio retorno, nadie muere exactamente en vano. Mañana volveré y eso no ocurrió nunca. Dejamos de llegar y eso fue para siempre. Para siempre. Mañana volveré y eso no ocurrió nunca. Dejamos de llegar y eso fue para siempre. Para siempre. Para siempre. Para siempre. ¡Dale! Tengo destino, tengo celebrado. ¡Venga, vaca! Dale. ¡Uh! Arias de sortilegios bañadas por el inconfundible mar de mis brillantes sueños Esas épocas donde el mar era mi propia vida y todo lo que moría estaba fuera de mí La vaca y yo éramos felices de todo y nunca hablábamos de nada Apenas nos mirábamos el universo entero vivía en nuestros ojos Después comenzaron a disparar sobre nosotros y la vaca intentaba protegerme con sus mugidos Y yo mismo aprendí a pegar pequeños gritos de horror Cambiábamos de país de tarde en tarde y siempre nos encontrábamos con algún hijo de puta que disparaba contra nosotros Atraídos por mis pequeños gritos de horror y los mugidos de la vaca Otras vacas, otros depredadores de palabras se acercaron a nosotros y entre todos fundamos el círculo de bellas artes Compramos miles de kilos de pintura y millones de palabras al viento y embadurnamos con esa mezcla Entre perversa y angelical toda la ciudad y por fin nos sentamos tranquilamente a contemplar nuestra obra de arte El hijo de puta de turno ya no sabía contra quién debía o tenía que disparar Los pájaros caían con su canto entre nuestras flores y la vaca y yo en la cúspide máxima de la inocencia alcanzábamos la palabra ¡Muuu! decía la vaca y yo me ponía a bailar de alegría porque me daba cuenta que la vaca en sus mugidos había conseguido vencer el mundo de las cosas ¡Muuu! ¡Muuu! decía la vaca y yo me deshacía en estertores de alegría porque la vaca había conquistado por fin su propio corazón Mientras yo me retorcía de alegría y la vaca mugía sin parar al compás de los pájaros Los asesinos legalizaban su situación declarando la guerra a diestra y a siniestra ¡Muuu! 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 mugía la vaca con desesperación pidiendo como sólo ella sabía hacerlo que volveríamos con urgencia a nuestra vida anterior donde sin palabras éramos capaces de alcanzar toda la belleza con sólo mirarnos Y ahí fue cuando enternecido yo también dije mis cosas ¡Muuu! ¡Muuu! y la vaca haciendo como que caía en un paso de baile inigualable y sin nada que envidiarle al oráculo de Delfos Dijo en voz alta ¡El premio Nobel te lo darán sin necesidad de hablar! Yo traigo del libro Freud y Lacan Hablados 2 de Miguel Óscar Menaza No cualquiera, como se creía y se sigue creyendo actualmente, puede enfermar de cualquier enfermedad En verdad, en el sentido propio del enfermarse, el sujeto que no enferma de gripe en una ciudad donde todo el mundo está contagiado de gripe Es un incapaz Y en ese sentido, puedo decirlo sin exagerar, me encontré a lo largo de mi experiencia clínica con casi todas las situaciones Desde lagartos empequeñecidos por el sol, hasta saltimbanquis alegres pero desesperados Un fin de siglo en realidad, donde todos nos parecemos en algo La drogodependencia es extrema, toca todos los niveles de la sociedad En una realidad, donde suelo pueden triunfar los superhombres, la gente busca desesperadamente ayuda Algo que les permita sentirse más normales, con más energía, con más imaginación Más, más, más Y así, caen los brazos de la heroína Cocaína, alcohol, marihuana, genioles, antidepresivo Pastillas para comer, pastillas para no comer Sustancias para activar la capacidad sexual Pastillas para tranquilizar los nervios Los juegos de cartas, el tute cabero, las máquinas tragamonedas Los caballos todos los días y seis quinielas diarias El kini, el loto Y luego, están los que se drogan con las personas No aman a nadie No desean a nadie Pero están todo el día acompañados Y hay todavía Algunos Que para darse importancia Hacen escenas de celos Aunque no exista ningún amante Y llegan a creer que las personas se pueden tener O no tener Algunos ambicionan morir de la misma enfermedad que murió su madre Y mueren sorpresivamente en la vía pública Atropellados por un camión Cargado con un millón de litros de leche fresca Y otros Que aparentemente ejercen una libertad plena Y sin embargo Terminan muriendo de la misma enfermedad sombría del padre Ella, por ejemplo Quería enfermarse de los testículos Pero no tenía testículos Él quería tener un tubo de ovarios Pero no tenía ovarios Ella quería solo para ella Él no la quería ni siquiera para él Después fueron obligados a vivir juntos Él por fin hizo como que la quería Ella por fin hizo como que amaba a otros hombres Todos defendían el mismo amor Pero nadie lo tenía Ella entonces pidió su libertad Él entonces le dijo que la amaba Ella retrasó su proceso de liberación un siglo más Ella, aburrida Se puso a hacer el amor con sus amigas Y de paso sentía que luchaban por su liberación Él se sintió abandonado por ella Y cayó en la droga y la homosexualidad E inventó el sida Para que ella le fuera fiel Ella, ya que no quedaba otro remedio Pidió a cambio de su fidelidad algo de poder Le dieron el 25% de todo Que como sabemos No sirve para nada Para realizar alguna acción Tenía que pactar con varios hombres Y siempre ocurría lo mismo A alguno de los hombres le decía que la amaba Y ella abandonaba por un tiempo la revolución Hasta que se daba cuenta Que él hacía de cuenta Que amaba a todo el mundo también a ella Algunas veces se encontraba con un poeta Pero eso era lo más prohibido Ella amaba tanto que un poeta Era la amaba que él organizó un sinfín de congresos de escritores Y contrató a los escritores restantes para las secciones literarias de los diarios Y de esa manera terminó con todos los poetas Ahora ella aprendió a llorar y a escribir En poco tiempo más comenzará la guerra De la mujer y yo Poema 23 Ella a veces pedía cada cosa Que enseguida disparaba mi imaginación Un día me preguntó por el exilio Y le dije Hoy he pintado de la muerte algún brillo Y la lujuria incuestionable del hambre No es que haya muerto O haya comido algo Fue un verde que rajó la realidad Que atravesó los rojos y los serenos malvas Que se adueñó en el centro de la vida Que fue a la vez Verde y canción Verde y fuego Y sombra y corazón Y sembró todo el mundo de cuerpos verdes Floreciendo al amor No fue la luna posándose en mi mano Fue plata de mi infancia Donde un río era agua y metal Reflejo y movimiento Cuando a la plata de mi río canta Hasta el sol se estremece tal cual un hombre Lujurioso frente a los brillos de la amada El río turbio y varón y la mujer de plata Hacen frente a una ciudad desconsolada De una manera permanente el amor Después dibujo una clara princesa Dibujo una clara princesa en un nuevo cuaderno Y llego de esta manera a Plaza de España Y no recuerdo si no es con alegría Los primeros años del exilio De comer no tenía De comer no tenía En Europa En Madrid para siempre escribiendo sin mirar atrás le dije mirándola a los ojos pero tampoco mirando hacia adelante sin mirar sentado y escribiendo eso es todo y ha pasado mi amor más de un cuarto de siglo y aquí me tienes sentado y escribiendo todo pasó por mí y todo se alejó nunca retuve nada y nunca dejé que nada se escapara todo lo mío estaba ahí conmigo y fui un poema roto o siempre por hacer una piel enamorada de sí misma o muerta y las calandrias eso sí las calandrias haciendo círculos ilusorios sobre la piel del tiempo volaban a nuestro lado hasta morir puedo asegurarte mi amor que exactamente en medio del dolor el espectáculo de las rosas creciendo al paso de los años era maravilloso está bien dijo ella me doy por enterada yo quería cantar llegó la poesía y me dijo es un poema de menaza del libro el sol de europa sí un sí o bien un no vieron abrir nuevos caminos hasta que tope una noche con la poesía me la pasaba volando de un lado para otro según el capricho de mis tiernas amadas que del amor solo sabían hacer el amor la poesía la poesía me dijo con solvencia para vivir un hombre no necesita volar menos aún de un lado para otro trazo amada un hombre debe tener los pies a la altura de los pies el alma al alcance de una breve caricia el sol sobre la tierra a la hora del sol el cuerpo y la palabra cual ríos disponibles y a la noche algún sueño una historia de amor un hombre tiene todas sus esperanzas en el hombre un hombre tiene como bandera la libertad le da agua al sediento y lucha por un trozo de pan y ama hace como que ama pero no sabe amar un hombre dijo la poesía con severidad un hombre sabe que morirá y no le importa sabe que muere cuando escribe sin embargo se enamora y sabe que cada amor le mata y sin embargo se enamora un hombre le dice ambición a volar y aunque no pueda no le importa ambición a volar ama la ilusión de volar sentir en ese instante que algún día un hombre poesía es capaz de matar es capaz de comerse el corazón amado quitarse de la boca con asco un beso de amor y amar de sus cautivos amantes el dinero también una tarde cualquiera un hombre se deja acariciar por una brisa un aire un sentimiento lo golpea en el pecho y el pobre hombre cayendo se enamora y hace como si tuviera sangre en las venas y salta y corre y se acaricia con frenesí y quiere entregarse totalmente por amor y ahí viene la policía y lo encarceran me sigues poesía del hombre hablamos es capaz de morir por ideales falsos capaz de hacer la guerra por casi nada dejar morir su otra mitad en silencio se mete en el centro del volcán y lo desafía quiere atravesar los océanos con su cuerpo tocar la inmensidad del cielo con sus versos agujerear el vientre de la montaña de la montaña a la piedra el hombre quiere llegar con sus latidos al centro desconocido de la tierra a la vida íntima de todos sus amantes quiere llegar al corazón de las cosas y se enamora poesía y se pudre como una flor al sol cuando alguien se muere o lo abandona cuando alguien se muere o lo abandona y se enamora y se enamora poesía y se pudre como una flor al sol cuando alguien se muere o lo abandona cuando alguien se muere o lo abandona bravo voy a leer un fragmento del capítulo 19 del sexo del amor muy bien se borran mis pensamientos las ideas se evaporan las frases se derriten bajo el fuego abrasador de los recuerdos hombres mujeres enredados en mi pelo se deslizan lentos hacia el abismo sideral donde los astros giran enloquecidos sin mirada ella y yo y nuestros pechos afiebrados al compás sin par de las revoluciones concentradas al unir nuestros sexos ardientes entrábamos en él como los astros sin mirada pechos como espadas al viento desafiantes hendidos de libertad plenamente conseguida amo amo la violencia de esos pechos mis pechos empecinados en su atronador retorno a las estrellas su pelina brillante transformación en oro pechos de mujer marcados definitivamente por el deseo azul los astros la ausencia de mirada te amo te amo te amo amor y esta noche de sábado dejo constancia gracias por haberme enseñado a decir que sí a veces la escritura toma rumbos que la palabra hablada no hubiese tomado jamás por eso escribo y no dejaré de escribir jamás escribo bajo la idea que al escribir vos podrás tener una vez más mi cuerpo desnudo entre tus brazos mis latidos siempre tienen el gusto de tus cosas uno de ellos lleva la clara la cara que has dibujado en una madrugada porteña otro lleva el gusto del mar que me has hecho conocer y a un otro que muy enamorada de la poesía olvidé no puede ser mi amor amor es en nuestra vida todos los que quieras pero locuras no locuras como piedras locuras de mujer en nuestra relación no mi amor no me dejes nunca ya estamos por caer de madurez mi amor los próximos veinte años cuidándonos llegaremos a la vejez y todavía no nos pudimos echar ese polvo ambicionado desde jóvenes en algún aeropuerto internacional espero con ansiedad tus manos bueno el resultado del trabajo de tus manos sobre mi vida cuerpo naciente el cuerpo de tus manos que sin demasiadas razones se instala en mi vida haciéndola viviente a ti te avergonzaba mostrarte humano ante mis ojos a mí debo confesarlo me avergonzaba y me excitaba de una manera extraordinaria que cada vez que me llamas yo estoy pensando en ti me entrego todos los días nuevamente pero todos los días es el primer encuentro personalidad caprichosa opinión acerca de todo todo lo que me gusta me lo como y lo hago desaparecer todo lo que no me gusta lo rechazo lo ignoro lo mato de indiferencia y lo hago desaparecer el neurótico es el que quiere saber decido no preguntarme nunca más como es posible garchar a más de 10.000 kilómetros de distancia es decir garchar con orgasmos incluidos intercambiando solo palabras tengo que gozar con toda mi energía de este prodigio amor mío amor mío convoquemos a todas las amadas a todos los amantes para decirles amor mío que ha llegado el tiempo de vivir ahora toca vivir crecer y vivir gozar y vivir escribir y vivir amor mío amor mío para todos ahora toca vivir garchar y vivir amado amada follar y vivir yo por mi parte recuerdo la absoluta sorpresa la primera vez que me interpretaste los celos por esa mujer como un atentado a tu negocio editorial es decir mis celos atacaban tu crecimiento en lo social tu independencia todo mi dolor despreciado ignorado todo mi dolor convertido en algo tan grosero y vulgar como tus negocios no le encontraba explicación por ningún lado me doy cuenta que de no haberse cruzado esa mujer en tu camino yo nunca hubiera dejado de ser una imbécil abre las piernas amor mío tu voz rozando mi cuello mis pezones mi bajo vientre acongojado por el amor se cuela entre los pliegues de mi sexo húmedo y estremecido sexo del encuentro abre las piernas amor mío abre las piernas sembra mansa da un paso más olvídate de ti el viento se detiene en el vértigo arranca mi piel en destellos de luz cuando regreso despeinada y maltrecha me sonríes desde la blancura de una página abre las piernas amor mío abre las piernas como para volar abre las piernas amor mío demos un paso más anhelo osadas frases en mis oídos pasan versos pasan ilusiones desgarro brutalmente tu cuerpo y caigo entre las letras estoy viva he sobrevivido a las garras extensas del deseo por eso me quedaré a vivir en tus carnes futuras una vez más debo agradecerte una enseñanza hoy no te digo nuestro viento habla para nosotros hoy no te digo que conservaré en mi cuerpo la vida y las palabras hoy no he de decirte que te amo solo la caminata por las grietas de tu piel futura ¿y saben lo que me contestó chicas? no claro que no no sabemos me contestó literalmente que nos amaba a todas mirad un beso de locura le di en la boca al viento y el viento enamorado llegó mi beso mi locura hacia lejanas latitudes donde el sexo del amor esperaba que el viento desde lejos dejara una marca en nuestros movimientos cambiara para siempre la dirección de nuestras vidas ahora que estamos a capítulo 19 a dos semanas de las elecciones podríamos cantar el himno del partido populista de izquierda liberal de acuerdo como esta ¿no? ¿eso no es? ¿sí? empieza así sí sí entonces dice uno dos tres somos somos la tercera edad y queremos reventar de una vez para siempre el régimen militar que nos están preparando para vivir la vejez que nos están preparando para vivir la vejez hemos descubierto que nos quieren liquidar no tanto porque nos odien sino porque no habrá pan queremos saber saber a los señores ministros que pan ya hemos conseguido y es por eso que venimos para pedir para pedir para pedir libertad para pedir para pedir para pedir libertad libertad sobre los árboles en lo alto de las olas libertad bajo los pies de una delicada tarde libertad para el amor hasta los ciento cuarenta y jubilación queremos después de cumplir los cien señores y el gobierno y juventud adorada escuchar al viej gris que os dirá una verdad. Si no nos dan pelota y la vejez no me dora, en menos de quince años tomaremos el poder. El dinero que le pesa irá todo a la salud, y para la educación cobraremos un impuesto a todos los ciudadanos hasta que cumplan cien años. Y si alguien me pregunta, ¿quién cuidará la frontera? Cuando venga el invasor, cuando venga el invasor, pondremos en la frontera un cantor y sus amores, que con su canto podrá con los perros invasores. Dejaremos funcionando la cárcel y los oficios, para que dejen entrar a los actuales ministros, con despreciar la cabeza y su delirio especial. De creerse con firmeza que el mundo le pertenece y que puede hacerlo todo casado con Donald Trump. no, esta vez no pasará, no, esta vez no pasará, a la vejez nunca más un goce le quitará. Y dentro de dos mil años el mundo reconocerá que estos viejos gozadores salvaron la humanidad. Dieron que comer al pobre, educaron a los niños, su lugar a las mujeres y los viejos al poder. Pondremos los cuadros en el supermercado y los museos serán las escuelas del Estado. Tono el punto, pintura, pintura y reclamación para que los ciudadanos decoren su habitación. Intentando una opereta o caconeando una jota, podremos tocar un tango y llorar con el violín. Dejaremos que los amantes inventen sus propias leyes para convivir mejor. Para convivir mejor. Y si no pueden siquiera respetar sus propias leyes, cobraremos el suministro de tanta libertad. Y nos enviaremos a la primera solaridad para ver si esta vez podemos enseñar a hombres y mujeres a vivir un poco más. Para decir que esta vez podemos enseñar a hombres y mujeres a vivir un poco más. ¡Bien! ¡Bien! Bueno, tengo los dos capítulos últimos De La Bella de Día y Jesús El desenlace final Exacto, vamos a por ella Jesús no aparecía Y yo no podía creer lo que pasaba No podía creer lo que estaba pasando Y lo que más me sorprendía Era mi incapacidad de aprender de los errores Mi madre siempre había hecho lo mismo Yo le confesaba algún pequeño desliz infantil Y ella corría a contárselo a mi padre Que terminaba castigándome Había vuelto a hacerlo otra vez Solo que la metedura de pata era ahora mayúscula Porque ya no se trataba de mi padre Sino del jefe del psiquiátrico Del tal Velasco Que parecía no tener otra misión en la vida Que internarme a toda costa Estaba realmente asustada, casi desesperada Pensé, Jesús Es que no vas a venir justo cuando más te necesito Y esta vez Jesús apareció Pero no lo hizo como acostumbraba Así, de pie, frente a mí Esta vez No se posó en el suelo Sino que se puso a dar vueltas Alrededor del psiquiatra Y de mi madre Que perplejos Se miraban el uno al otro ¿Tú ves lo que yo veo, Evangelina? Le preguntó el doctor Velasco a mi madre Creo que sí, querido Jesús está volando alrededor nuestro Mi situación había cambiado de forma drástica Ahora era yo la que tenía la sartén por el mango Ambos me miraron y preguntaron casi al unísono Bella ¿Tú ves lo que nosotros vemos? Yo sentí una satisfacción inconocida Y con una sonrisa algo burlada Contesté ¿Qué? Yo no veo nada Entonces Jesús descendió de los cielos Y apareció vestido elegantemente Con un traje gris Se acercó hasta el teléfono Y sin marcar ningún número O al menos yo no pude percibir Ningún movimiento de sus manos Se comunicó con el hospital psiquiátrico Y le dijo al psiquiatra de guardia Tienen aquí un caso Un claro De folia de O delirio compartido Envíen inmediatamente una ambulancia Después de lo de mi madre Y el psiquiatra Llevé a Jesús a caminar Salimos a caminar Jesús y yo Íbamos paseando Y no sé cómo Me di cuenta de que nos encontrábamos Frente a la puerta de la comunidad Perdón Quería decir del hospital Del hospital psiquiátrico Donde mi madre y su novio El psiquiatra Estaban internados Desde hacía unas horas Me detuve Y Jesús me preguntó ¿Por qué nos detuvimos? Le dije Te tengo que pedir un favor Y Jesús me contestó Con una seguridad insultante Ya te hice un favor ayer en tu casa Por favor Jesús Es que no soporto Que mi madre esté internada En un hospital psiquiátrico Quiero que hagas un milagro Y la liberes Esta vez Él me respondió Sin contemplaciones Ya hice un milagro en tu casa Por favor Jesús Lo miré directamente a los ojos No puedo soportar la idea De mi madre internada En un lugar para locos Entonces Jesús Movió la cabeza De un lado para otro Y me preguntó ¿Y al psiquiatra También quieres que lo libere? La pregunta de Jesús Me paralizó Pasaron por mi mente Imágenes Donde yo aparecía Pequeña Caminando de la mano De mi padre Y pensé Que si no hubiera sido Por Jesús El tipo este Me hubiera internado a mí Agaché la cabeza Mirando al suelo Algo avergonzada Por lo que iba a decir Y casi sin voz Emocionada Le dije No Al psiquiatra No quiero que lo libere Departamento de clínica Psicoanalítica Grupo 0 El grupo Tiempo Grupo 0 Es el tiempo Donde se psicoanalizan Los triunfadores No hace falta Estar enfermo Para psicoanalizarse El teléfono es 91-758-1940 91-758-1940 Muy bien Si eres extranjero Puede escribir O puede escribir Por email Al teléfono Perdón Al email Actividades Arroba Grupo 0.info Muy bien Bueno Cruz ¿Te cantas una? Yo tenía Ya le digo 73 años Tenía una joven mujer Desde los 53 Subía Subiendo Subiendo las escaleras Ella me de monstruo Ser más joven que yo Algo tan delicada Tan ágil Me presentó a Lolita Su amiga más leal Lolita era divina Especialista en viejos Miró y no dijo nada Me acarició las nalgas Y le dio un beso a Carlota Que la dejó desmayada Aprovechando el desmayo Sobre a la fe a mi mujer Mientras Lolita cantaba A quien empezara a vivir Y se agarraba las palas De Carlota Man amada Y la mujer otra gozaba Mientras Lolita estaba Y yo me hacía el amor A mí mismo en el salón A mí mismo en el salón Y después me embrutecía Y hasta la cama llegaba Y con mis manos Mi sexo Mi pensamiento Mi voz Mi hombre si lo tuviera Mis mujeres Mi lejanía Arremeto con el salón Y me siento sobre mi cama vacía Y de rodillas me amo Y me siento una mujer Y de rodillas me amo Y me siento una mujer A mí mismo en el salón A mí mismo en el salón Y ven la información Relativa a la apertura Del seminario Simón Freud Que comienza El primer año de estudios Es decir Que comenzamos Y pueden inscribirse La interpretación De los sueños Así que es un momento Importante Para la recepción De nuevos alumnos Pueden consultar la agenda Porque la siguiente semana Que ya le diremos el domingo Hay interesantes citas Pueden consultar las revistas Es decir Que ahí pueden Echar un vistacito La televisión Grupo Cero Que está 24 horas De programación Pero Elena No es lunes, martes y miércoles No hay programación Es Semana Santa Ah Toda la semana Es Semana Santa Claro Sí Para la escuela Hay que ir a rezar ¿No? Sí Yo ya Me zapas Bueno En Semana Santa Pero los psicoanalistas Estamos trabajando 24 horas a su servicio Exacto Así que nos llaman Psicoanalista de guardia 24 horas Está Bueno Nuestro servicio 24 horas De atención Es que hay psicoanalistas Que trabajan de noche Y otros que trabajan de día Muy bien Estamos en funcionamiento Ya vimos que están en México Pero la programación De programas Se retoma El próximo lunes Muy bien Muy bien Bueno Nos encontramos El domingo Esta hora Los poetas Los puertos Se nacieron Porque no hay más de medio No nos dejan No hay vacaciones No hay vacaciones Tenemos que estar Genial Un Un Dos Tres El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera controlar El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera controlar El sexo El sexo El sexo Humana cosa Que cada tanto aflora Y grita enloquecido De ciega libertad Y se abalanza Y toca Y en todo lo que toca Te brillo y fuego Pasan ese compás Que viene Te desborda Te ata Te hace Volar Que ningún Amor Podrá Con esa piel Desatada A la que solo Interesa Ser Tu amante Y tu patrón El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera controlar El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera controlar 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 Hasta la semana que quiten Buenas semanas Hasta el próximo Hasta el próximo Hasta el próximo ¡Suscríbete al canal!